¿Qué tal chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo Y en esta ocasión vamos a hacer tributo a nuestro nombre, OsoTVKiller Y es que vamos a matar a muchas personas en una party ¿Cómo va a pasar esto? Diréis, tú eres un malo de cojones ¿Cómo vas a meter tantas kills? Pues las kills que me voy a hacer van a hacerse de la siguiente manera Han sacado un nuevo desafío en el que la gente tiene que accionar un objeto que suele estar en zonas, ¿vale? Vamos a pillar un arma, cualquier arma Esta Y ahora, vamos para la zona Una escopeta mejor Y vamos para allá ¿Dónde está la peña, tío? ¿Ya no hay peña? Se ha ido Bueno, vamos a ir a por peña A matar Y como podréis ver No, ¿por qué ya no hay peña, tío? Os lo juro Antes había más peña que en mi casa ahora Hey What's up My fucking bro Nigga Está burlao Va burlao Va burlao ¿Eh? No tenemos para la escopeta Vaya por Dios Vale Pues así es como mataríamos a dos personas, ¿vale? Y en teoría tendrían que venir más Pero no vienen Necesito balas Balitas De escopeta Espero que alguno de estos haya soltado Ahí está Vale, vamos a pillar también una de la delta Y esta no es la única zona Mira, ya viene otro Sotibikiller Va matando a peña Va matando a peña Vamos a poner la escopeta En orden correspondiente para mí Nunca viene mal matar gente en este videojuego Para alzar el autoestima De el video jugado Gente A la que podemos disparar Y nos han matado Pero ¿A cuánta vida le hemos dejado? A 76 Vaya, vaya Vaya por Dios Ojito, ¿eh? Cuidado Ok, chicos La siguiente localización Está al lado de pisos, ¿vale? Yo no os voy a decir en este video las localizaciones Pero os las voy a ir diciendo Según el orden que las vaya mirando, ¿vale? Vale, chicos Ahora mismo estamos en el lobby Y La primera localización Está Por aquí, ¿vale? Como podéis ver está ahí La segunda está por aquí Que es donde estoy matando yo gente La tercera aquí Y Una que hay por aquí Por pisos, ¿vale? Vamos a ir Por esta zona Y vamos Vamos a comenzar Vamos a dar el saludo al conductor del autobús Y vamos a bajar ya Y ya está, tío Vosotros también podéis usar este truco Pero seguramente para cuando suba el video Ya no se podrá hacer Porque mira ya Que estoy grabando el video Solo he matado A tres personas Dos No sé cuántas Ahora vamos Voy a ir de peña para allá Esperemos que este chaval No nos robe la casa Si no nos roba la casa Pues se puede dar Rápidimente No hay arma Vale Esta va a durar Vamos para abajo Eh, ¿cuántas balas he fallado ahí? Lo siguiente lo ha dado pico Me mata él Qué grande Me mata él La noche del día Le damos, le damos Y el otro El otro también lo ha puesto fino Dios Dios, me ha matado esto En serio Lo intentamos de nuevo Le damos a jugar Código Código Gerard24 En la tienda del Fortnite Y bueno Vamos a seguir con el video, tío Subtipikiller no se hace ni una kill Vale, vamos para allá Vamos para allá En esta no quiero decepciones Yo diría que sí A ver en esta cuántas kills nos hacemos He llegado en una partida He llegado a cuatro kills De esta forma Y siempre habrá uno que te mate Tampoco vas a hacerte 12 kills Si no van 12 personas Pero bueno Se puede llegar a intentar Eh, y tal Este tío ¿A dónde va? Crack Máquina Fiera Figura Eh, más delante Eh, gilipollas Arma No Oh Es que peta Mira, vamos a sorprenderles En el aire 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 Eh, pataco Código Código Gerard24 En la tienda del Fortnite Oh, no tengo bala Tres kills Tres kills No tengo bala Tío, qué rabia Yo estoy tampoco Por lo que veo Vamos a ver cuánto aguanta Vale Nano Punto combo No No hace nada Ese Es otro cabrón Voy yo Mira Bueno, no sé si hacer Una cuarta parte De este vídeo Porque ya llevo Once minutos grabando Pero Para mí Once minutos No es nada En realidad Lo convierto en seis minutos De una pa' dos Ya puedes apoyar A un creador Como Gerard24 Y le das Aquí a lo que viene Siendo aceptar Y te saldrá un iconito Y ya está Y te compras Esta horita skin Que está bastante chula No No nos vamos a engañar Y Vamos a seguir con el vídeo Tengo la escopeta también Por si acaso De lejos Mierda, tío Mira, 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 mira Qué fácil, eh Fácil De coger La tarda al día Quería coger la escopeta Pero ya llevo Dos kills Así rapiditas Bueno Este tío Es un cabrano Más matado Y bueno chicos Código ya Ya hay al 24 En la tienda Y nada Me despido Chao, chao Música 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 ¡Suscríbete!